¡Suscríbete! 1.243 a redondear. 1.242.9 Si hay que ponerle 43 porque 43 cuando tú escuchas 1.200 pareciera que los otros 43 es un significante pero no. Feria de préstamos en el Congreso Popular. Vamos. Mario, ¿qué tenés ahí? Antes de lo que me gustaría saber es si esos diputados y senadores que se fueron de sus partidos votaron, que estaban acostumbrados a no votar por los préstamos del gobierno si votaron o no a favor de esos préstamos. Los periodistas esa es la noticia. No los préstamos porque es una noticia. El partido No lo menospreces. Porque si es noticia pedir más 1.200 millones 1.243 millones de pesos más que va a pagar el gobierno el pueblo dominicano en 20 años es noticia. Es noticia. Mi hermano, eso no es noticia. Aquí este gobierno está pidiendo préstamos todos los días. Uno sabe lo que es noticia. La noticia la noticia es si los que se fueron de sus partidos votaban en contra de esos préstamos votaron a favor de estos préstamos. Maracayo, pero da lo mismo Esa es la noticia. Maracayo, da lo mismo Esa es la noticia. Da lo mismo si votaron o no votaron esos traidores. Da lo mismo Da lo mismo porque finalmente el afectado es el pueblo dominicano. No, no da lo mismo. El afectado, da lo mismo. No da lo mismo porque quedan desenmascarados. Pero da lo mismo Maracayo, José Maracayo Doscientos cuarenta y tres millones José Maracayo acaba de anunciar Hay que pagarlos y esos mil doscientos cuarenta y tres millones quizás no se inviertan en lo que el gobierno dice. Ese es el problema. Ese es el problema. Oye, mira José Maracayo Apertura un segmento Apertura un segmento Conozca a su legislador José Maracayo aparentemente atención a Neudi está presentándose para que vea si lo llevan para edificios rojos a participar sin filtro le parece que le gusta la fara no, no Él está haciendo un llamado a la prensa nacional que se enfoque en el chisme no en la noticia no en la soberanía no en el endeudamiento en el chisme ¿A ver quién votó? No, eso no es chisme porque eso No, eso no es chisme Eso no es chisme porque Bueno, en mi barrio es chisme No, mi hermano No, porque hay que desenmascarar hay que desenmascarar a esos diputados que tenían un discurso Y obviar los mil doscientos millones Que tenían un discurso en contra de los precios Como Faride Como Faride Faride era así Bien Faride criticaba los préstamos y arrastra y votaba y ahora votó Disculpa Criticar a Faride es entonces chisme por eso Entonces que ubicar a todos esos Farides que se fueron de sus partidos para entonces ahora votar a favor de los préstamos de este gobierno No serían Farides Eso no es chisme No serían Farides Serían Farides pero Fariseos Eso es Farides Pero vamos, vamos Yo creo que la verdad que dice el préstamo Alerta por los Fariseos Mira Oye el dato Que estoy de acuerdo con el charro Oye el dato importante La Cámara de Diputados aprobó mil doscientos cuarenta y dos millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos once dólares en préstamo con setenta mil millones de pesos frúbudo ahí sin arrugas sin atajo ahí yo me oye yo le lleno la noticia levanté la mano así y yo mierda me siento saltado en mi caso así cuando le lleno la noticia levanté la mano me atracaron oye oye la distribución de los préstamos doscientos cincuenta millones de dólares para la línea dos c del metro de Santo Domingo luego doscientos treinta y seis mil doscientos treinta y seis mil novecientos millones no doscientos treinta y seis millones sí novecientos veintiséis mil para la presa de Monte Grande para el tema de agua es el segundo préstamo tercer préstamo treinta y seis millones de dólares para la eficiencia energética y el alumbrado después setenta millones de dólares para un proyecto turístico esos setenta millones de dólares adicionales al presupuesto de turismo para inyectárselo al turismo setenta millones de dólares adicional un quinto préstamo de doscientos cincuenta millones de dólares para el sector de agua potable ¿verdad? eso lo va a manejar Fellito, La Cali diferente no solo Fellito sino diferentes acueductos a nivel nacional aparentemente y el último préstamo fue de cuatrocientos millones de dólares para la reforma del sector eléctrico ¿me entiendes? estamos hablando que esos préstamos son aparte son nada más fuera de la noche no solamente el presupuesto sino de los otros trescientos y tantos que se habían tomado por el tema de la de la lluvia del agua de los estragos que se causaron para el mantenimiento y algunos remozamientos de las obras de infraestructuras vial ¿verdad? la gente quizá el momentum de dos mil doscientos millones de dólares en préstamos para que la gente no se indignara aprovecharon la situación de la lluvia la indignación y la gente necesita recursos para que se arreglen las infraestructuras viales la gente no lee el detalle de la noticia se va en los titulares se van los titulares y la gente asumió que mucho de ese dinero tiene que ver con los efectos de la lluvia pues no nada que ver esos fueron mil doscientos millones de dólares que se aprobaron ahora en pleno año electoral faltan dos meses para que termine el año legislativo ¿verdad? y tres meses para la campaña mil doscientos y pico de millones de dólares aparte esos son préstamos aparte del presupuesto del año que viene en dos mil veinticuatro que se va a aprobar en enero de más de mil de un millón de millones de pesos las obras de infraestructura vial producto de el desperfecto que tuvo por las lluvias el año pasado se aprobaron 140 millones de dólares que son unos ocho mil millones de pesos ahora se aprobaron más del doble 330 660 millones de dólares para eso mismo para eso mismo para eso mismo para lo mismo para las obras de fuentes de los viales para lo mismo que es robo en dos años que es robo y anoche sin arrugar nos metieron mil doscientos millones de dólares más estamos hablando que se ha convertido en el gobierno ¿verdad? en el periodo de gobierno que más ha endeudado la república dominicana en la historia democrática de la república dominicana más dinero prestado más dinero prestado que el primer gobierno de leonel el gobierno de hipólito los ocho años de leonel otra vez y los ocho años de danilo juntos en menos de cuatro años y lo que falta porque todavía el 2024 no llega ¿tú me entiendes? entonces yo le digo a la yo la gente diferencia de marcayo le digo a la gente que tenemos que abrir los ojos abrir los ojos a diferencia mía sí sí porque tú dices que se enfoque en el chisme yo estoy diciendo que se enfoque en el dinero en el chisme no en el problema en el problema de raíz en los hombres que están aprobando a diferencia tuya ¿quiénes son los que están aprobando? bueno hay que ver a todos los que están aprobando a todos los que están aprobando eso y yo lo que estoy diciendo es que publiquen todo lo que publiquen todo lo que todo el mundo sabe cuáles son sí pero los que se fueron de esos partidos que estaban en contra de esos préstamos no hacen quórum ni define si se aprueba o no perdón no hacen quórum no hacen quórum votaron a favor votaron en contra pero que no hacen quórum mi hermano el PRM solo como lo ha hecho hasta ahora la bancada del PRM que son la mayoría mecánica ¿qué te recuerda de lo que pasó en el último préstamo? pero si tú me dejas responder y hablar yo no me interrumpe momentáneamente después estoy hablando la bancada del PRM sola la bancada de diputados del PRM por sí sola hace mayoría mecánica aplastante y cuando van a aprobarse el préstamo ninguno pone excusa y llegan todos para hacer su quórum y votan intempestadamente ¿verdad? y de manera aplastante sin consenso a favor del préstamo como sello que le manda el ejecutivo y el presidente manda mil millones mil doscientos millones de dólares en préstamo y ellos le aprueban sus mil doscientos millones de préstamo sin leerlo sin averiguar para que sea sin importar el mismo Horacio que tú lo admiras mucho defiendes mucho yo es aquel Horacio un hombre que se alió con Leonor Fernández yo entiendo los pasos que dan ahora que yo estoy de acuerdo él mismo dijo es imposible que sea sostenible el desarrollo de un país con un congreso así que sea un sello bomigrafo del ejecutivo y que den el sí sin que siquiera se lo justifiquen o sea por lo menos tómense el tiempo de leer el préstamo de que le justifiquen el préstamo para que usted ponga un sí justificado no simplemente lo mandó su partido a su gobierno sí, sí, sí yo apruebo mil doscientos lo mandó el gobierno presidente venga mil más antes de endeudar el país yo le digo a Maracayo la bancada completa del PRM apoyando a su partido como lo hizo el PLD la bancada del PRM en su momento apoyando a su partido está aprobando préstamo tú lo que tienes que diferenciar es los hombres de qué partido los diputados los legisladores de qué partido que son mayoría están aprobando todos esos préstamos que se aprobaban hasta el día de hoy la misma bancada a la que pertenece Faride de la forma multiplicada por mil que tanto criticó Faride son los que están haciendo eso y eso es lo que tiene a este país en un hoyo que yo no sé cuándo se va a terminar en un deduamiento grosero de un dinero que ni siquiera se está ejecutando tú sabías eso la ejecución presupuestaria y al día de hoy se cogieron 1200 millones de dólares y no llega al 90% de la ejecución del presupuesto anterior o sea que queda dinero del presupuesto y no se ha ejecutado porque no se usa eso y queda dinero de los préstamos anteriores que se colocaron en los fondos internacionales en dólares y eso es lo que ha ayudado a mantener la prima del dólar estable porque tenemos unos fondos en dólares increíbles porque no los gastamos pagando los intereses mensualmente que es como que tú lo quemes con candela porque no se ejecutan y no se gastan y sin embargo se aprueban 1200 millones de dólares en préstamos más eso para mí es lo importante no el chisme de los diputados y lo importante también es que sepa la gente de repente solamente yo escucho en la calle en cualquier espacio el gobierno otra vez 1200 pero no tienen realmente el significado de lo que corresponde eso y es que cuando el gobierno pide prestado a 30 años a 20 años a 40 años es el pueblo realmente a través de los impuestos que te van a ir metiendo conforme va a ir pasando esos años que tú lo vas a pagar te van a cobrar impuestos ahora que ya quieren poner una placa delante del carro que ya quieren poner un extinguidor todo ese tipo de situaciones de las que tú te quejas cuando sales a la calle a platicar de que todo está caro en este país todo es producto de esos préstamos porque de algún lado tiene que salir dinero para pagarlos no creas que no es de tu bolsillo esa es la conciencia que tiene que tener de la gente para que entienda por qué muchas veces los préstamos tienen que cuestionarse por qué los préstamos tienen que pensarlo muy bien los diputados lo que se supone que están ahí para representarte a ti tú que vives en la circunscripción uno ese diputado que tú votaste es el que a veces levanta la mano o no para votar por ese presupuesto y fuiste tú el que le dio el poder para eso por eso es que deben de pensar conscientemente por quién van a votar ahora ya en el en el 24 y me parece a mí que eso es lo más importante de que la sociedad sepa para que no se las vayan a dejar caer otra vez y se queden como ah ya otros mil millones más dentro de otros seis meses van a venir otros mil millones y así se van tapando un hoyo para o haciendo un hoyo para tapar otro como diría Mario ¿cuándo se va a acabar este hoyo? nunca es tapar un hoyo para hacer otro tapar un hoyo para hacer otro y mientras tanto la infraestructura de la República Dominicana cayéndose mientras tanto sigue habiendo sectores sin luz mientras tanto tú vas al hospital no hay jeringas mientras tanto tú quieres ir a la escuela hay una educación de mala calidad el transporte de mala calidad el metro de mala calidad y así te vas con todo lo que se supone que se debe de corregir con esos préstamos entonces no sé no sé qué más pueda suceder para que la sociedad dominicana haga conciencia de eso bueno yo yo pienso que esto y no hay que extenderse mucho que uno hace una reflexión yo he hecho una reflexión en los últimos meses he leído mucho al respecto sobre el tema de los países más avanzados en los últimos años y los que más han avanzado señores no son democracias no son democracias China por ejemplo lo cual me hace sí Singapur Singapur lo cual me hace lo cual me hace pensar y recurrir a esa a esa máxima de un célebre personaje es ficticio pero lo que dice yo creo que es algo demoledor Frank Underwood en House of Cards cuando ya eso es famoso ¿no? cuando dice la democracia está sobrevalorada yo creo que el sistema democrático en República Dominicana no funciona quizás es mejor una quizás autocracia un régimen autoritario que funcione a una mala democracia lo estoy de verdad mira yo no estoy seguro 100% de eso no estoy seguro 100% de lo que estoy diciendo pero voy camino para allá pero voy camino para allá pero no no te preocupes no va a ser un régimen no va a ser un régimen yo prefiero una democracia con dificultades que una pero que y todos jodidos y pobres sin una superación económica yo no apoyaría bajo ningún concepto un régimen un régimen privatizador claro que no 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 pero un régimen un régimen privatizador yo no apoyaría no pero este van privatizando entonces tú apoyas no este no un régimen privatizador yo no apoyaría no esta es la quinta pata la quinta pata Mario Herrera José Maracayo el charro bachatero Fernando González Edwin Cruz recuerden suscribirse darle like comentar activar campanita se me queda algo todo eso todo eso